Él ha sido amigo personal de John Lennon, compañero de colegio y además cofundador del primer grupo que tuvo de Quarrymen. ¿Cómo lo conoció y cómo era John Lennon? Pues le conocí por primera vez en la escuela dominical cuando tenía yo cinco años y John seis años. Mis padres sin duda querían pasar una tarde de domingo en paz y me enviaron a la escuela dominical y cuando John vino a vivir con su tía Mimi, sin duda él ya tenía la misma idea. A quitarse el niño del medio, ¿no? Todos los chicos malos iban a la escuela dominical. O sea, tú cinco y él seis años. Sí, sí. Bien, ¿cuánto tiempo os tratasteis? ¿Cuánto tiempo fuisteis amigos de veros con cierta frecuencia? A la edad de once años, ambos nos fuimos al mismo colegio en Liverpool, Quarry Bank School, y por esto él llamó el grupo los Quarrymen, porque es un chico que es estudiante en Quarry Bank, se llama Quarrymen. Y a la edad de catorce años él decidió formar este grupo y me ha preguntado si quería formar. Pero tú tocabas algún instrumento. Sí, sí, había comprado un instrumento, no sabía tocar. Es muy distinto, es muy distinto. Sí, sí, había comprado un banjo domenica y el lunes me fui al colegio y dije a un compañero, Eric, ayer he comprado un banjo, me dice, tenemos un grupo, ¿quieres tocar con nosotros? Sabía que no, él sabía que no, yo no sabía tocar, pero no era muy difícil. Como persona, ¿cómo eran aquellos? Entonces, ¿qué tipo de muchacho era? ¿Era un muchacho, supongo que sensible, cariñoso, era un tipo divertido o era un gamberro? No cariñoso, no lo era. No, no, no. Sí, yo era su amigo, era fantástico, pero si no, era un chico muy difícil. Era un tipo difícil. Para los otros que no eran... Probablemente porque nos conocíamos desde la edad de cinco o seis años, yo siempre me entendía bien con él, pero otros no. Bien, por último yo te quería preguntar, ¿cuántas veces has pensado, si lo has hecho alguna vez, yo podría haber sido uno de los Beatles? ¿Se te ha pasado por la cabeza al estilo Pete Best o...? Bueno, en efecto, hay una pequeña historia. En el año 62 estaba en Liverpool de vacaciones de la Universidad de Cambridge en el sur de Inglaterra y encontré a John paseando por la ciudad y me ha preguntado qué instrumentos tocaba. Pues había empezado a tocar bluegrass music americano y he dicho, he tocado un poco violín, poco mandolín, mucha guitarra, poco banjo y he dicho, es lástima que no puedes tocar la batería, si no podrías venir a Hamburgo a tocar con nosotros. Pero mi madre me hubiera matado para dejar mi curso de universidad para ir a Hamburgo. Paul y John se encuentran en un concierto. ¿Tú estabas allí? Sí, sí, yo tocaba el banjo, como decía. Ya lo tocaba, ¿no? Ya, ya lo tocaba. Y en la foto famosa estoy detrás de la espalda derecha de John mirando así con gafas, tocándome el banjo, pero Paul estaba en el público y nos estaba escuchando y a John le impresionó muchísimo porque Paul pensaba que cantaba la letra, que lo fabricaba cantando. Improvisando. Improvisando, sí, pero no era así. Pero no obstante, Paul fue muy impresionado. Y a causa de esto, pues, han preguntado, han pedido a Paul que toca con el grupo y después de dos o tres semanas, el banjoista se fue. Se fue. Y Paul se quedó. Y Paul algo, Paul Mac, Mac, algo. ¿Maclani, creo? Ah, sí, Maclani. No sé qué pasó con él, ¿no? Nunca más supiste. Muchísimas gracias.